¡Suscríbete! No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido Si hay algo entre los dos defenderé mi amor como un león herido Si hay algo te ofendí, no quiero tu perdón, no quiero tu rencor Devuélveme sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido Si hay algo entre los dos defenderé mi amor como un león herido Si en algo te ofendí, no quiero tu perdón, no quiero tu rencor Devuélveme sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor Que es lo que pasa Que es lo que pasa que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor Rico Rico Y sabor Directamente Desde Lleguia, Veracruz Con una trayectoria intachable ¿Los maestros de la cumbia? No, no, los cucos, ya ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor Suavecito, suavecito ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Gracias.